¿Qué es la donación de sangre? Y también que se va a dar una charla en cuanto a donación de órganos, o sea, lo importante que es y la necesidad que implica. Anualmente hay 7.000 personas anotadas en Kukai, pero no todas las personas están en capacidad de donar. Fallecen cerca de 350.000, 370.000 personas en Argentina, pero si no me equivoco son 200 o 300 personas nomás los que donan órganos. Así que la idea es, juntamente con la Fundación Garrahan, la concientización de la sociedad para esta necesidad. Porque puede ser, uno normalmente dona sangre cuando por ahí está internado un familiar, un amigo, un pariente, alguien cercano. No, pero la realidad es que hay demanda siempre y la realidad es concientizar a la población. Sabiendo que los hombres pueden donar cada dos meses o seis veces en el año, las mujeres cinco veces, como decimos, ¿no? Como dicen en el blog, donar sangre es una generosidad humana. Donar sangre es salvar vidas. Y nosotros estamos en pos de ese objetivo, así que la instalación se ha prestado para esta jornada. Y que un montón de vecinos, un montón de vecinos, que debemos decirlo, también estamos contentos con ello, y eso colapsó, colapsó la plataforma para este día, para esta jornada de Fundación. Colapsó totalmente. Bueno, es tan cierto lo que decís, que cuando se arman este tipo de jornadas, los vecinos se acercan, que es necesario que se armen más jornadas de este tipo. Exactamente. Hay una necesidad imperiosa de donar sangre. Hay una necesidad imperiosa de concientizar a la población que hay una demanda sostenida, porque más que venimos de una pandemia, y también concientizar una calidad de vida, ¿no? O sea, una calidad de vida que relativamente hay que estar... Cuando donamos sangre no hay que estar en ayunas, también un chequeo médico. La realidad es cuidarnos, ¿no? Cuidarnos significa cuidarse. Así que, por eso estamos nosotros ante esta prevención, estamos muy felices. Ramón, por último, ¿la idea es que estas jornadas se hagan de manera periódica en este lugar? Estábamos hablando con los responsables de la Fundación, y la idea es que aproximadamente en septiembre, máximo octubre, estemos repitiendo esta jornada. Como decimos, colapsó la plataforma para este día. Alrededor de 50 o 60 personas se quedaron fuera del sistema para donar sangre. Están en una lista de espera. Así que, debido a la demanda también que tiene esta fundación tan prestigiosa, tan prestigiosa a nivel mundial, que quizás muchas veces no lo reconocemos al Hospital Garrahan, a la Fundación Garrahan, tan prestigiosa a nivel científico, a nivel mundial. Nosotros, la verdad que le hacemos este reconocimiento, de alguna forma, dándoles este lugar, brindándoles este lugar, y agradeciéndoles este trabajo que ellos realizan. Bueno, Lucía, a ver, es un acto de amor, claramente. Sí, es un acto de amor, es un acto de solidaridad. Nosotros siempre decimos que la solidaridad no significa darle un paquete de fideos a una persona, sino darle a la persona lo que realmente necesita. En el caso de la donación de sangre es necesaria, uno nunca sabe de qué lado de la vereda va a estar, y uno quiere estar sano toda la vida, pero de necesitar una transfusión estaría muy bueno que la sangre esté esperando al paciente, y no el paciente a la sangre. Bueno, nosotros en estos momentos venimos del Hospital Público de Moreno porque se le hizo un homenaje al personal de salud que trabajó durante la pandemia. Y uno de los discursos que hacía el presidente del Rotary, que fue el que donó una placa, es que nunca sabemos en qué momento podemos caer en el hospital público. Exactamente. La realidad es que uno quiere tener la salud continua, pero uno nunca sabe, puede estar muy bien en salud, y al otro día tener un accidente o empezar a padecer una enfermedad. Lo bueno es que todo el sistema de salud esté preparado para recibirnos en esos momentos en los que tenemos que preocuparnos más por nuestra salud que por ayudar al sistema. Si no hay sangre y te piden a vos donantes, terminás siendo vos parte de la solución del problema que no deberías serlo. Claro. Contanos un poco sobre la fundación. ¿Cuánto hace que funcionan? Un poco la historia. Mirá, la fundación se generó legalmente a partir del 2014, pero nos empezamos a juntar a partir del 2012. Empezó ayudando a pacientes, niños pediátricos, en lista de espera de órganos. Con el tiempo entendimos la problemática de lo que también era paciente. Qué sensible, qué sensible. Sí, es difícil lo que era la problemática del paciente que esperaba médula y que en realidad los dos necesitaban siempre donación de sangre. Entonces empezamos a comprometernos en lo que eran las campañas, pero al mismo tiempo asistimos y ayudamos a los pacientes y a las familias, también en la parte económica, con alimentos, con ropa, con zapatos, y acompañarlos si a lo mejor tienen algún trámite médico que no están pudiendo resolver. ¿Con la Fundación Garrahan? ¿Cómo trabajan? Trabajamos con el Hospital Garrahan, pero también con el Hospital Italiano, con la Fundación Pavaloro. En realidad trabajamos en cualquier hospital que tenga chicos que lleven un tratamiento, que sea trasplante de médula o de órganos. O sea que no estamos solamente con uno. Sí trabajamos con el Hospital Garrahan en lo que es la donación de sangre y también con el Hospital Gutiérrez. Bueno, y también concientizar sobre la donación de órganos. Sí, la realidad es que nosotros siempre decimos que la solidaridad puede ser en dos, tres aspectos. Donar sangre, inscribirte como potencial donante de médula y también inscribirte como potencial donante de órganos. El donante de órganos es una persona que fallece dentro de un nosocomio, de un hospital, por muerte encefálica. La única manera que vos seas donante de órganos es por muerte encefálica dentro de un hospital o nosocomio. ¿Por qué es esto? Porque tienen que tener mantenidos los órganos hasta el momento del trasplante. Hoy, hace muchos años que se sabe que cualquier persona que no haya manifestado ser negativo a la donación es donante presunto. La realidad es que son muchas las personas que esperan y esto le va a mejorar su calidad de vida. Por último, Lucía, y agradeciéndote estos minutos, ¿qué se le dice a la comunidad? Se le dice que seamos solidarios, que siempre te va a ayudar a sentirte un poco mejor, que la realidad es que no necesitamos esperar a que algo nos golpee la puerta para empezar a entender la problemática y que si algún día nos golpea la puerta, ya sabiendo cómo es el proceso, nos va a ayudar a poder resolverlo de mejor manera. Te agrego una última. Aquellos que quieran conocer la fundación, tienen página de Facebook, Instagram... Si alguien nos quiere contactar, tenemos página de Facebook, de Instagram, de Twitter y también www. Todas se llaman Continuar Vida. ¡Gracias! ¡Gracias!